¡Somos capaceros! ¡Otro baño aquí de nuevo y venimos con ganas de vacilar en carnaval! ¡Somos capaces, caballeros de Recife! ¡Démosle una calurosa bienvenida a la burga! ¡A pasaros! ¡Somos capaces, caballeros de Recife! 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 ¡S Está la burga de los trapaceros, está la burga de los trapaceros Que vienen a cantar, vienen a criticar y también vienen a vacilar Está la burga de los trapaceros, está la burga de los trapaceros Al derrotar tu arte podrás olvidar de todos los problemas que la vida te da ¡Vamos! Trapaceros, carnaval, carnaval, carnaval Los trapaceros en carnaval, carnaval ¡Vamos! 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 ¡Vamos!